Bueno, compañeras y compañeros, queremos arrancar la charla del día de hoy reivindicando la lucha de los vecinos de Villa Soldati, que sufrieron el asesinato de un joven de 14 años que junto con otros dos jóvenes estaban en un balcón de un sexto piso de uno de los monoblocks de Soldati, a los cuales está encargado de preservar y arreglar el Instituto de Vivienda de la ciudad, cayó el balcón, se desprendió y uno de esos chicos falleció. Nosotros nos acercamos al piquete, a la movilización de los vecinos, la respaldamos plenamente y respaldamos su denuncia sobre las responsabilidades políticas en relación al hecho, porque ese es uno de los monoblocks que por ley debería estar siendo arreglado sistemáticamente, preservado por el Instituto de Vivienda de la Ciudad. La ley 623, sancionada en 2001, que determinaba que el gobierno de la ciudad se tenía que hacer cargo de las refacciones y del mantenimiento, ley que fue incumplida por el gobierno de Ibarra, lo cual ratifica su carácter asesino, e incumplida nuevamente luego por el gobierno, los gobiernos de Mauricio Macri. Es importante esto porque no se trata sencillamente de un caso de desidia, como salía a señalar la tapa de Página 12 del día de hoy, sino que fue una decisión política directa. Sobre la base del hecho de que no solamente hay una ley de 2001, sino que en 2011 y 2013 hubo fallos judiciales a partir de las presentaciones legales de los vecinos, ordenando al IBC y al gobierno de la ciudad que hiciera los arreglos correspondientes. Era plenamente consciente el gobierno de la ciudad que estaba incumpliendo, porque de hecho ellos mismos fueron apelando esos fallos, fallos de primera y segunda instancia que el gobierno fue incumpliendo, incumplimiento que llevó finalmente a lo que fue este asesinato, esta muerte de este joven de Soldati. Por eso nosotros, en primer lugar, entendemos que esto que ha sucedido reflota la necesidad de desarrollar la lucha política por cárcel a Ibarra y cárcel a Macri, responsables de estos hechos. Cárcel también al titular del IBC, en esa misma línea, tanto el titular del IBC como el propio Macri deben ser enjuiciados políticamente y deben ser destituidos de sus cargos. Lo mismo hemos señalado cuando fue el asesinato de los dos chicos en uno de los talleres clandestinos en Flores, que se prendió fuego por las condiciones de completa inseguridad laboral, de completa desastre en el cual se trabaja en esos lugares de trabajo, condiciones de esclavitud y de hacinamiento. Bueno, también fue responsabilidad del gobierno de Macri y también en esa oportunidad reclamamos el juicio político y su destitución. Este hecho que ha sucedido en Soldati lo replantea nuevamente y nosotros en esta charla queremos decir explícitamente que nos solidarizamos con las familias de Soldati y lo hemos hecho hoy en la radio a la cual fuimos a la mañana a presentar a la Junta Vecinal del Barrio Charrúa, el triunfo que obtuvo la lista roja y el triunfo que obtuvieron los vecinos poniendo en pie esa Junta Vecinal. En esa radio nosotros fijamos nuestra posición, esta denuncia explícita al gobierno macrista y llamamos a todos los luchadores de la ciudad de Buenos Aires, a los vecinos de Soldati en primer lugar a que peleemos por cárcel Ibarra, Macri, el titular del IBC, que sean enjuiciados y destituidos de sus cargos porque los responsables políticos del asesinato de este joven de Soldati tienen que pagar políticamente por lo que han hecho. Después en segundo lugar queremos reivindicar la lucha de los compañeros de la Salamandra. Que esto nos parece que es un deber que nosotros tenemos, un deber clasista que nosotros tenemos porque ha habido una campaña de prestigio de los compañeros. Los compañeros, no sé si todos lo saben, son los que irrumpieron el otro día en el programa de Tinelli, en Showmatch, un compañero que había aparecido en el programa, saltado de la tribuna con una remera que decía Cristóbal López Indalo y no se leía la parte final de la leyenda de la remera en la televisión. Tinelli salió a desprestigiarlos diciendo que eran barrabrabas, que habían ido ahí a amenazarlo producto de las internas que él protagoniza en la AFA. A partir de eso salió a decir que su vida estaba en peligro y no sé qué otras cosas más, cuando en realidad los compañeros son 40 familias que han sufrido el cierre de la fábrica de dulce de leche en la Salamandra, que fue comprada por Cristóbal López años atrás y el vaciador profesional de Cristóbal López, que ahora también quiere cerrar Pararametal, acaba de cerrar esa fábrica de dulce de leche, dejando a los compañeros en la calle y por eso los compañeros fueron a hacer un escrache porque Tinelli es socio de Cristóbal López en Ideas del Sur, es socio del grupo Indalo que es propiedad de Cristóbal López. Entonces nosotros repudiamos la campaña de desinformación, desprestigio, mentira contra los compañeros, apoyamos plenamente la lucha contra el cierre de la Salamandra en defensa de los 40 puestos de trabajo que Cristóbal López ha destruido, que es el mismo accionar que ha tenido Sergio Spolski con los compañeros de Poligráfica del Plata, otro empresario de medios kirchneristas, empresario de medios kirchneristas que es candidato oficial del Frente para la Victoria en el municipio de Tigre. Bueno, también ha dejado en la calle a los compañeros de Poligráfica del Plata, es una actividad sistemática la que se envuelven los empresarios kirchneristas contra los trabajadores, despidiendo compañeros, lo habíamos sufrido ya también a Cristóbal López en la histórica lucha del casino, ahora lo están sufriendo los compañeros del Paranamental, los compañeros de la Salamandra, nuestro completo apoyo desde esta charla a la lucha de los compañeros por su reincorporación. Sobre esta base y también como introducción nos parece importante señalar que nuestra charla implica una propuesta militante a todos los compañeros que han venido a nuestro local, a todos los compañeros que están viendo la charla por internet, a los compañeros de Córdoba que también están reunidos mirando esta exposición que estamos haciendo el día de hoy. En primer lugar porque nosotros con la charla lo que queremos es lanzar la lucha política para que en septiembre haya un congreso obrero, un paro nacional, un plan de lucha y comités de base por del caño presidente. Nos parece muy importante esto, porque esto es algo que queremos discutir con todo el movimiento obrero, con todos los luchadores y queremos impulsar el crecimiento, el desarrollo de pronunciamientos de trabajadores en lucha, de organizaciones de izquierda, de organizaciones populares en este mismo sentido. Queremos que la mayor cantidad de compañeros se pronuncie y milite junto a nosotros con un método ofrentista, los comités de base, pronuncie exigiendo el paro nacional que se pronuncie a favor de que convoquemos el congreso obrero, a favor de la convocatoria a un plan de lucha y que vayamos sentando las condiciones mediante esta lucha política y esta militancia política para llevar adelante estos planteos que nosotros entendemos necesarios en el presente periodo político. Por eso, lo primero que queremos destacar, por lo tanto, es que nuestro objetivo de la charla es un llamado a todos los luchadores a militar con nosotros la pelea por el paro nacional en septiembre, el congreso obrero, el plan de lucha y los comités de base por del caño presidente. Y como nuestra charla también tiene este método, tiene el método de proponer una orientación militante, es que queremos proponer en la charla a todos los compañeros que la están presenciando que impulsemos una movilización el día jueves próximo por dos motivos que a nosotros nos parecen acuciantes, nos parecen de primer orden. En primer lugar, por el hecho de que los compañeros tanineros de Chaco están en huelga hace ya 55 días, 55 días de huelga, la lucha más grande en la historia de Puerto Tirol, donde están ubicadas las dos plantas tanineras que están en huelga, Indunor y Unitán. Los compañeros reclaman un aumento salarial del 30% y la reincorporación de 11 despedidos, son sus reclamos centrales. Están desenvolviendo una lucha histórica y nos hemos comunicado con ellos, hemos publicado una entrevista a su secretario general en el suplemento sobre el movimiento obrero que hemos publicado del piquetero y hemos hablado con ellos, una propuesta que a ellos les pareció oportuna y así lo han volcado en la entrevista que hemos publicado, que es realizar un acto frente a la casa de Chaco, para apoyar la lucha de los tanineros, para dar visibilidad a nivel nacional y en la capital del país a la lucha de los tanineros. Y al mismo tiempo tenemos el jueves otro problema para el movimiento obrero, que el movimiento obrero tiene que asumir de forma abierta, que es el hecho de que la Corte Suprema convocó una audiencia pública para discutir sobre el derecho a huelga. Lo vamos a ver mejor en el transcurso de la charla, pero para sintetizar está en juego la capacidad de los trabajadores de ir a la huelga por fuera del arbitrio de la burocracia sindical. El fallo que pueda llegar a tomar la Corte Suprema a partir de la audiencia pública del jueves puede ser determinante, un dato político central y jurisprudencia central en contra o a favor de los trabajadores. Y todo lo que señalan los medios de comunicación es que la pretensión sería dar una señal contra el derecho a huelga de los trabajadores, contra las huelgas y las medidas de lucha que convocan los compañeros, que no son las direcciones burocráticas de los gremios, no cualquier gremio, sino de los gremios con personería reconocida por el Estado. Entonces esto es muy importante ponerlo de relieve. Está en juego el derecho a huelga. La audiencia pública convocada por la Corte Suprema es muy importante para todos los trabajadores el día jueves y por eso para sintetizar la propuesta que nosotros tenemos en esta charla es el jueves que viene a las 6 de la tarde movilizarnos desde la Corte Suprema que tiene su sala en el Palacio de Tribunales en Tacabuano al 500 hasta la Casa de Chaco en la Ciudad de Buenos Aires en apoyo a la lucha de los tanineros, la lucha histórica de los tanineros en contra de la regimentación del derecho a huelga que es lo que se va a estar discutiendo en la Corte Suprema. Entonces invitar a todos los compañeros a impulsar un gran acto, una gran movilización el jueves a las 6 de la tarde, a llamar a todas las organizaciones, queremos que esto sea una actividad que despleguemos las comisiones internas, los sindicatos combativos, las agrupaciones antiburocráticas, los centros de estudiantes, las agrupaciones estudiantiles y los partidos de izquierda y las organizaciones piqueteras para desplegar con toda la fuerza una lucha política en apoyo a los compañeros de Chaco y en contra de la regimentación del derecho a huelga. O sea que de esta charla hacemos este llamado públicamente, ya le hemos enviado la propuesta a todas las direcciones de todas las organizaciones de izquierda, de esta forma la formalizamos públicamente y llamamos a todos los compañeros a participar el jueves a las 6 de la tarde a la movilización que impulsamos desde la Corte Suprema hasta la Casa de Chaco. Y en tercer lugar, señalarles a todos los compañeros que hemos publicado un suplemento especial sobre el movimiento obrero de El Piquetero, el periódico partidario de la tendencia piquetera revolucionaria. Los fundamentos para publicar el suplemento los vamos a ver en la charla. Es el propio contenido de la charla lo que va a explicar la necesidad de contar con un material de estas características. Y lo que queremos marcar sobre todas las cosas es que todos los compañeros tenemos que aprovechar el suplemento que hemos publicado porque es un material muy valioso para desarrollar un debate con todos los luchadores del movimiento obrero y del movimiento popular acerca de cuál es la lucha que viene desplegando el movimiento obrero y cuáles son sus desafíos políticos y cómo por lo tanto tenemos que pararnos los luchadores, los trabajadores en este septiembre negro, como lo han denominado muchísimos medios de comunicación por las crecientes suspensiones, los despidos y los cierres de fábrica en la industria. Cómo tenemos que pararnos los explotados, los luchadores, los trabajadores en este septiembre donde se ha discutido al interior de la burocracia sindical sobre si se convocaba un nuevo paro nacional o no. Para nosotros es muy importante contar con un material que permita orientar la intervención del movimiento obrero que permita centralizar toda la lucha que está desplegando el movimiento obrero en una misma conclusión y ofrecer una orientación para canalizar toda esa energía, toda esa fuerza que los trabajadores están desplegando en la situación política bajo un norte que permita enfrentar la política del gobierno de Cristina, de este rodrigazo en cuotas, que permita enfrentar la política de ajuste patronal que apoyan los cinco candidatos del imperialismo. Entonces por eso nosotros llamamos a todos los compañeros a valorar este suplemento, organizar reuniones con la mayor cantidad de compañeros posibles para discutirlo, para que cada compañero en cada lugar de trabajo visualice la experiencia de conjunto de la clase obrera de nuestro país, su experiencia de lucha, su experiencia sindical, su experiencia política, visualice la confrontación política que hay contra los partidos patronales en relación a la lucha del movimiento obrero directa y muy claramente planteada en la situación política y en función de eso visualice las tareas militantes que cada compañero tiene que desplegar como parte de una lucha política común con trabajadores de otros gremios de otros lugares de trabajo detrás de una misma orientación y una misma organización. Entonces el suplemento es un instrumento para estructurar una militancia, llamamos a todos los compañeros a comprarlo, a venderlo, a discutirlo, a organizar una actividad militante en torno a él. Sobre esta base y habiendo hecho estas tres propuestas militantes como tendencia piquetera revolucionaria, en primer lugar la lucha por el Congreso Obrero, el Paro Nacional, el Plan de Lucha y los Comités de Base, en segundo lugar el acto y la movilización del jueves y en tercer lugar la lucha política con el suplemento, es que vamos hacia lo que es el contenido en sí de la charla que nosotros convocamos para el día de hoy. La charla es muy oportuna porque al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo esta charla, en estos días se encuentra tomada en una reunión de ministros de trabajo y de finanzas del G20. G20 que integra el gobierno de Cristina junto a los gobiernos de muchos otros países, en función de ellos, en algunos de ellos, las principales potencias imperialistas. Y es importante señalarlo porque tomada fue al G20 a decir en primer lugar que él reivindica el hecho de que en el G20 se está valorando más una política para fortalecer y defender el empleo. Y al mismo tiempo a reivindicar la política de kirchnerismo que supuestamente según tomada, tal como dijo en el G20, habría permitido defender el empleo, el trabajo, los salarios y que la receta de rebajar salarios y despedir trabajadores no sirve porque debilita a los países, les quita cohesión y que por lo tanto lo que tiene que hacer un gobierno es defender la intervención del Estado en defensa de los salarios y los empleos. Eso fue a decir, está diciendo ahora mismo el ministro de trabajo de este país en Ankara, en Turquía, en este encuentro que hay del G20. Entonces contra eso estamos discutiendo nosotros. El ministro de trabajo, el principal puntal contra el movimiento obrero que tiene el gobierno nacional, el Estado Nacional, está en la reunión del G20 haciendo aparecer al gobierno de Cristina como un defensor del empleo y del salario. Y esto entronca con lo que dijo Cristina en el Día de la Industria, en esta cena que organizaron en Tecnópolis, donde tenía sentados en una mesa al lado de ella, juntos a Héctor Méndez, el titular saliente de la Unión Industrial Argentina, a Daniel Scioli, a Kicillof y a Caló, donde ella salió a reivindicar la supuesta reindustrialización del país y el supuesto desacople de Argentina frente a la recesión en Brasil y a la bancarrota capitalista. Eso entera todo un discurso del gobierno. Continúa ese mismo discurso con el acto que hizo Cristina ayer en la inauguración de esta termoeléctrica en el sur del país, donde entre otras cosas reivindicó como un ejemplo de desarrollo del mercado interno la producción nacional de chicles, mientras Cristóbal López está cerrando una de las autopartistas emblema de Villa Constitución. Bueno, hay todo un intento de parte del kirchnerismo de presentarse a sí mismo como un proyecto que ha viabilizado la defensa del mercado interno, el salario, el trabajo, la reindustrialización y la autonomía nacional frente a la bancarrota capitalista. Bueno, hay toda una lucha política fenomenal que nosotros tenemos que dar y por eso esta charla es absolutamente oportuna, porque el movimiento obrero tiene que responder políticamente. El movimiento obrero tiene que responder, porque el movimiento obrero tiene que hacer valer sus intereses en esta discusión contra el ministro de Trabajo que permanentemente dicta conciliaciones obligatorias contra las huelgas, ministro de Trabajo que opera sistemáticamente a favor de las patronales contra el movimiento obrero, contra la presidenta que salió en el día de la industria después en la inauguración de esta termoeléctrica a dar un discurso contra los trabajadores. Bueno, tenemos que hacer valer nuestros propios intereses. Mostrarle a la población cómo la orientación del gobierno no defiende el salario, los puestos de trabajo, el mercado interno, etcétera, y cómo es necesaria una salida obrera, un programa obrero, un programa socialista frente a la bancarrota capitalista. Hay una lucha política estratégica y el primer objetivo de esta charla es desenvolverla en toda la línea. Hemos publicado un comunicado, está impreso dentro del suplemento, donde respondemos al discurso de Cristina en el día de la industria y de hecho también respondemos a lo que fue a decir tomada en el G20. Nosotros decimos en primer lugar algo muy claro. Fue el día de la industria y Cristina no dijo nada del principal dato en la industria, que es los despidos y las suspensiones que están sufriendo miles y miles de obreros industriales. Eso ya retrata el carácter de clase del gobierno. Es un gobierno que claramente no defiende los intereses de los trabajadores. No es un gobierno de los trabajadores. Es un gobierno de los capitalistas y es un gobierno de la burocracia sindical. Por eso al lado de Cristina, el día de la industria no estuvieron sentados los obreros industriales que están peleando en defensa de los puestos de trabajo, sino que estuvo sentado el que está despidiéndolos, que es Méndez, y suspendiéndolos, y el que está actuando como agente y bombero de la patronal para hacer pasar esa ofensiva que escaló. Que dirige la CGT oficial, en la cual están enrolados también Piñanelli, Gerardo Martínez y todos los burócratas que están, o así es con la CTA de Yasky, todos los burócratas que están haciendo pasar esta línea de ajuste patronal contra los trabajadores. Bueno, Cristina no dijo nada de eso. Cristina no dijo nada de eso y es gravísimo, porque nosotros estamos enfrentando, como dije al principio de la charla, un septiembre negro. ¿Un septiembre negro contra quién? Un septiembre negro contra los trabajadores. Miles de suspensiones en la industria automotriz. General Motors de Alvear Rosario suspendió a sus 2.750 trabajadores, cuatro días en agosto, y ahora los va a suspender todos los lunes de septiembre. Fiat Córdoba anunció que va a continuar con las suspensiones de mil trabajadores durante septiembre. Ford Pacheco anunció, está desarrollando, mejor dicho, un esquema de 170 suspensiones rotativas hasta fin de año, y se rumorea entre los trabajadores que está intentando cerrar incluso uno de los turnos y despedir a muchísimos compañeros. Y despedir a muchísimos compañeros. En Volkswagen hay una ofensiva contra el activismo antiburocrático para sentar la base para ir a una línea de despidos. Esto está ocurriendo en todas las automotrices. Por eso Cristina, en su discurso, citó solamente un ejemplo de una fábrica automotriz que aumentó su producción. Porque la recesión existente en la industria automotriz es inocultable. Se ha derrumbado la industria automotriz en este país, sobre todo después de la devaluación de 2014. Y el único ejemplo que citó Cristina es el de Toyota, que Toyota incrementó su producción sobre todo por la incomensurable cantidad de horas extras trabajadas por los compañeros. Y lo dijo Cristina en el discurso, en el Día de la Industria. Lo dijo con un PowerPoint. Dijo, Toyota aumentó la producción porque se trabajaron, no recuerdo el dato exacto, pero eran miles y miles de horas extra. Incluso los fines de semana y los domingos. La única fábrica automotriz de este país que incrementó su producción lo hizo solamente porque reventó a sus trabajadores. Lo super explotó de forma brutal. Y eso fue reivindicado por Cristina en el Día de la Industria. La mayoría de las automotrices, la absolutamente gran mayoría de las automotrices, está despidiendo y suspendiendo compañeros. Y no se reduce a las automotrices. FATE suspendió a todo el personal durante un día y después al 50% el día siguiente. Fábrica, la principal fábrica de neumáticos del país. En una fábrica de cosechadoras en Santa Fe, Basisi, si mal no recuerdo su nombre, están reduciendo la jornada laboral al 50% y el salario también de 500 compañeros, por ejemplo. Tenemos el anuncio de cierre de Paraná Metal. Ya lo dijimos en la charla anterior, se inscribe en toda esta tendencia. Cristóbal López preanunciando que va a despedir 180 compañeros seis días después de las elecciones de octubre. Tenemos el cuadro de crisis en las gráficas. Estuvo el vaciamiento de Donnelly, ahora Madigraf. Ahora está el vaciamiento de World Color. Los compañeros ocuparon y pusieron a producir la fábrica de World Color y la patronal está intentando vía judicial desalojar a los compañeros. En numerosas gráficas se multiplican los despidos y los cierres. Y de conjunto, por ejemplo, hay un dato que es muy interesante, muy importante, que es que solamente en julio de este año hubo 4.404 despidos y 12.100 y pico suspensiones en la industria. En la industria de la construcción, en la metalúrgica, siderúrgica, automotrices, vitivinícola, los principales rubros de la industria en Argentina. Bueno, es un número enorme. El primer trimestre de 2015 hubo 10.000 despidos. 10.000 despidos en la industria, en el primer trimestre. Bueno, estos son los problemas que aquejan a los trabajadores en este país. Esto es lo que no dijo Tomada en Ancara. Esto es lo que no dijo Cristina en el día de la industria. Esto es lo que sí dice la tendencia piquetera revolucionaria. Esto es lo que sí tenemos que denunciar los trabajadores. Este es el contrapunto que tenemos que establecer porque deja muy en claro que el gobierno no defiende el empleo y no defiende los salarios. Porque las suspensiones son recortes salariales. Las suspensiones son recortes salariales y los despidos y las suspensiones son usadas para meter paritarias a la baja con el argumento de que si no hay paritarias a la baja, las patrones no van a tener plata y van a empezar a despedir gente. Como ya lo vimos en el caso de los petroleros y en numerosos gremios. El ESMATA que metió una paritaria de la baja con el mismo argumento. Bueno, entonces son un gobierno que ajusta contra los salarios, son un gobierno que ajusta contra la fuente de trabajo. Lo primero que queremos dejar en claro, y por eso nosotros apoyamos el proyecto de ley del Frente de Izquierda de Prohibición de Despidos y Suspensiones. Ese proyecto de ley es muy importante porque demuestra toda la impostura del gobierno. Un gobierno que dice que defiende el empleo se niega a aprobar la prohibición de despidos y suspensiones en el Congreso. No defiende el empleo políticamente, muy claramente. Un gobierno dice defender el empleo, pero cuando los trabajadores ocupan su lugar de trabajo, cuando la empresa se va, cuando la empresa los despide, el gobierno les manda a la policía. Eso no es defender el trabajo de los compañeros. La policía fue a desalojar, la policía bonaerense de Scioli fue a desalojar a los compañeros de Petinari, la ex Petinari actual, acoplado del oeste, en Merlo, que ocuparon frente a el vaciamiento total ejercido por la patronal. Bueno, esa es la respuesta del gobierno. Es un gobierno que no defiende los puestos de trabajo y no defiende el salario. Y si no lo hace, es porque de conjunto tiene una orientación determinada hacia la defensa de la patronal de este país, que es una patronal que defiende la economía nacional en los términos de una ensambladora, sojera, exportadora, sujeta al endeudamiento internacional. Esta categoría, esta definición que nosotros hemos puesto de manifiesto en nuestros materiales, en esta charla, es muy importante, porque es un debate político estratégico, programa contra programa, con la clase capitalista y los partidos patronales de este país. En el material nosotros lo explicamos, es muy importante discutirlo. No desacoplaron a Argentina de la crisis mundial y no reindustrializaron a Argentina. La ensambladora, sojera, endeudada, que es la economía nacional, está totalmente inmersa en la vacarrota capitalista internacional. Cristina, en el discurso en el día de la industria, dijo que si, según ella, se desacopló a Argentina de la crisis en Brasil y de la crisis mundial, es por la guache, el ahora 12, el progresar, es una burla, es una burla. A todos los trabajadores es una burla al país entero, lo que salió a decir Cristina. Es una tontería, es falso. El déficit comercial volvió a existir por primera vez después de 2001 en este país. Tenemos déficit comercial en Argentina por primera vez después de 2001. El déficit fiscal creció en un año un 332%. Ese swap que hicieron con China a principios de año, ¿se acuerdan? Ya se gastaron el 86%. Con suerte llegan a diciembre con esa plata. Por eso, la etapa de uno de los diarios de hoy era que tanto Scioli como Macri lo que pretenden es establecer un nuevo blanqueo de capitales para repatriar los dólares que se fugaron, los lavadores, blanqueándoselos, premiándolos y dando una nueva vuelta a la calecita. Porque se les acaba el swap con China en diciembre. Eso no es un país independizado, desacoplado a la bancarrota mundial. Es un país que se está drenando financieramente porque justamente está absolutamente sujeto a los avatares de la crisis internacional. A pesar de que se gastaron todo el swap con China prácticamente, igual los empresarios que operan en Argentina, que son mayoritariamente extranjeros, junto con los nacionales, incrementaron su endeudamiento con sus proveedores. Con todo lo que le pagan a los proveedores por las importaciones, aumentó el endeudamiento privado y ya es hoy de 8.000 millones de dólares. Por eso los empresarios en todos los medios salen a decir que quieren que el gobierno aumente el cupo de dólares que les otorga a tipo de cambio oficial a las empresas para poder pagar las importaciones. Es muy importante. Y bueno, dicho sea de paso, en esta misma línea reclamó la devaluación. Reclamo de la devaluación por parte de los sojeros para compensar la caída del precio de la soja a nivel internacional. El reclamo de la devaluación de parte de los capitalistas de conjunto para destruir el valor de la mano de obra. Por algo Kegel, el economista, asesor de Macri, dijo o se bajan salarios o se devalúa. La devaluación es un sinónimo de rebaja salarial. Los salarios son en pesos, ellos se exportan en dólares, se devalúa, vale menos el salario en relación al dólar. Es muy importante esto, porque esa es la política de los capitalistas. Y lo que hay que discutir es si esa política es viable o no, si esa política es la que le da una salida a la crisis del país o si esa política refuerza la crisis del país. ¿Para qué quieren más dólares las empresas? Para seguir importando. Para seguir importando. No para industrializar el país. No para sustituir importaciones e incluso empezar a sustituir exportaciones, como dijo Cristina en el discurso en el Día de la Industria. No. Es para seguir siendo unos parásitos. Para seguir siendo unos parásitos que usan los dólares, que son dólares que entran por el endeudamiento estatal, son dólares que entran por las retenciones a las exportaciones, para seguir drenando esos dólares hacia el pago hacia sus propias empresas, las filiales en los países imperialistas. ¿Se entiende? Que son las que les exportan las autopartes y toda la pelota. O en otros países donde estén emplazadas las distintas fábricas de esas empresas. Bueno, nosotros rechazamos eso. Lo rechazamos porque refuerza el carácter de ensambladora de la economía nacional. Lo rechazamos porque refuerza la fuga de capitales. Y lo rechazamos porque está asociado al planteo de la devaluación, que lo único que va a implicar, aparte de la destrucción de los salarios, es un mayor descalabro financiero, con una mayor devaluación y con una nueva recesión. Ya vimos lo que pasó con la devaluación en este país. La devaluación del principio de 2014, Kicillof, desarrollada por Kicillof, Cristina, Capitanich, ese tándem. Bueno, ¿qué hizo esa devaluación? Disparó la inflación y reventó los puestos de trabajo en la industria. Ahí es cuando volvieron con mucha fuerza las suspensiones, los despidos, la crisis industrial, la recesión en las automotrices. La devaluación no es una salida. Y por eso nosotros tenemos que contraponer un planteo a la clase capitalista. Porque está en discusión en todo el país cómo sale el país de la crisis. Cristina que dice directamente, no estamos en la crisis. Con un par de planes lo solucionamos. No. Esa es la política del avestruz, que mete la cabeza dentro del agujero en el piso y después sabemos qué pasa. Nosotros tenemos que rechazar esa política. Es un autismo frente a la bancarrota capitalista. Nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar una política que nos permita salir. Y la clase capitalista quiere una política, tiene una política. Nos va a llegar a una crisis mayor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es una política para superar la bancarrota capitalista por izquierda en términos revolucionarios. Se necesitan dólares para la producción e incluso para la producción, para la importación de cosas que todavía no podemos producir, que todavía no producimos. Bueno, esos dólares, ¿de dónde tienen que salir? Hay que sacárselos a los que los tienen. Hay que confiscar a los que manejan la divisa extranjera. Lo repetimos nuevamente, confiscar a los ojeros, la banca, las mineras, etc. No hay que reforzar brutalmente el endeudamiento estatal. No hay que promover la fuga de capitales. Todas estas empresas que se niegan a desarrollar la producción local y que suplantan la producción local con importaciones tienen que ser confiscadas porque están garantizando un sistema de asamblaje que bloquea la industrialización del país. Hay que confiscarlos a ellos, hay que confiscar a los que suspenden, hay que confiscar a los que despiden y hay que confiscar a los que cierran. Porque su política frente a la bancarrota capitalista es que la paguen los trabajadores. Y si hay una crisis capitalista la tienen que pagar los capitalistas, no los trabajadores. Fin de la discusión. Ah, pero estás loco, ¿cómo vas a empezar a expropiar todo? O me expropio mi puesto de trabajo o le expropio yo la fábrica. No, hay mucha discusión. Entonces antes de que expropie en el puesto de trabajo de miles y miles y miles y miles de trabajadores, expropiemosle la propiedad privada a los capitalistas. Esa es una posición clasista que nosotros tenemos que defender. No hay una mancomunión de intereses con los empresarios en esta crisis. Hay una oposición de intereses. Por eso luchamos para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores y por eso ponemos una política en ese sentido. Y por eso denunciamos que la política del gobierno no es para defender a los trabajadores, no es para defender a la clase obrera contra los capitalistas. Ni siquiera es una política que elimina el choque de intereses entre capitalistas y trabajadores. No. Es falso. Porque con AUH, Ahora 12, Progresar, Procrear, Proemprear, Plan Argentina Trabaja y todos los planes que se le ocurren al gobierno, igual tenemos la recesión, los despidos, las suspensiones y los cierres. Igual tenemos la destrucción de la economía nacional que estamos sufriendo. Entonces no es cierto que todo eso atenúa la ofensiva antiobrera de la patronal. Al revés. Al revés. Le genera mejores condiciones financieras a la patronal para poder desarrollar esa ofensiva y tiene el objetivo también de adormecer políticamente a los trabajadores. Por eso nosotros tenemos que esclarecer políticamente a la población sobre todo eso. ¿Qué son todas esas políticas sociales del gobierno? ¿Son subsidios al pueblo? No. Son subsidios a las patronales. Es muy importante que se lo digamos esto a los compañeros. Los compañeros no tienen que ver eso. ¿Qué función cumple todo el esquema de subsidios del gobierno, que ellos llaman políticas sociales? Cumple la función de garantizar la defensa de la tasa de beneficio, la tasa de ganancia de la clase capitalista. Sucede así en todos los casos. Tarifazos, el problema de los tarifazos en el transporte, los subsidios al transporte. Los subsidios al transporte para que el boleto sea menos caro. ¿Para qué son? Son para que después los capitalistas digan, eh, pero los boletos del transporte son baratos, entonces la paritaria tiene que ir más para abajo. Cuando ellos subsidian a los empresarios de transporte para que el boleto salga lo que sale, es para que después de conjunto las paritarias usen eso para meter aumentos menores. Cuando ellos aplican el Ahora 12, el Ahora 12, es para defender el mercado interno, como dicen, para que la gente pueda consumir, defender la capacidad, el poder adquisitivo de los trabajadores, el desarrollo del mercado interno. O es, o es precisamente para que los compañeros no reclamen aumentos salariales contra sus patronales con el argumento de que en total tienen el Ahora 12. No, viejo, escúchame, tenés el Ahora 12, entonces aprovechá eso. El salario no te alcanza, es cierto, pero el gobierno te da la hora 12, entonces con la hora 12 podés tratar de ajustarte y comprar lo que no podés comprar porque tu salario es una porquería. ¿Eso qué es? Endeudar e hipotecar el salario de los trabajadores. Teníamos acá una reunión en medio de la lucha de las 60 con un compañero que nos decía, estoy al horno porque yo tengo una deuda mensual de 9 mil pesos, entonces si yo no cobro este mes, no sé qué voy a hacer. Esa es la política del gobierno, eso no es defender el poder adquisitivo, eso no es defender el mercado interno porque eso es una burbuja que explota, porque los compañeros en un momento no pueden seguir pagando las tarjetas, entonces no pueden pagar las tarjetas, todas las cadenas electrodomésticos, esto y lo otro, empiezan a declararse en quiebra, empiezan a declarar que no pueden cobrar, etcétera, etcétera, y arranca un nuevo estallido. Entonces es muy importante poner manifiesto de eso, ahora 12 no, salario igual a la canasta básica familiar. La asignación universal por hijo es un subsidio a las patronales que mantienen a los trabajadores en negro, que son en su mayoría pymes. Cristina en el discurso del Día de la Industria reivindicó a las pymes. Dijo, las pymes son el motor de desarrollo de Argentina. De esa forma trató de presentarse como la defensora de los pequeños y medianos capitalistas contra el gran capital concentrado. Y dijo, la Unión Industrial Argentina, los grandes empresarios tienen que valorar a las pymes. ¡Qué bien, Cristina! Defendiendo a las pymes contra Kaufman, contra Méndez, contra la WIA. ¡Felicitaciones, Cristina! ¿Qué son las pymes? El 80% de los trabajadores que están en negro trabajan en pymes. Datos del INDEC de Cristina, o sea que pueden ser más incluso. 80% de los laborantes en negro de este país están en pymes. Las pymes son el motor del desarrollo argentino. Salarios de miseria. Salarios de miseria. ¿Cómo? Prima, una de las empresas metalúrgicas que está vaciada ahora mismo, que los compañeros están bloqueando los portones, es una pyme. Y los echó como perros. Las pymes no son el motor de desarrollo de Argentina. Las pymes son las negreras. Y el gobierno ofrece la UAH para no viabilizar el pase a planta, el blanqueo, la efectivización de los compañeros que hoy están en negro. Porque los compañeros que cobran la UAH son los que están en negro desocupados. Entonces, para no darle laburo, y para no darle laburo en blanco, en planta, efectivizado como corresponde. Es para asociar a todas esas patronales que tienen laburantes en negro. Esas patronales que tienen laburantes en negro dicen, gracias Cristina por la UAH. Porque porque vos das la UAH, los que yo tengo en negro no me rompen las pelotas para que lo blanquee. ¿Se entiende? Esa es la función que cumple. Es un subsidio a las patronales negreras a la UAH. El proemplear es un subsidio a las patronales automotrices. Mandan a los compañeros de las técnicas a laburar a las automotrices y los que le pagan el sueldo solo del Estado. Dos lucas, un sueldo de miseria, para que los super exploten en una automotriz. Y la empresa tiene a compañeros laburando gratis para la empresa porque la empresa no les paga nada. Lo cual le permite también a la empresa ajustar puestos de trabajo a compañeros con antigüedad, con mayor calificación y demás. Todo gracias a las grandes políticas sociales del kirchnerismo. Esas son las políticas sociales del kirchnerismo. Los repro. Cuando el gobierno dice que defiende los salarios. Cuando hay patronales que se declaran en quiebra, ¿qué pasa? Piden el repro y el gobierno les baja la guita, las está subsidiando, son parásitos esas empresas. Esas empresas nos ponen un mango, se chorean lo que pueden de ganancia y hacen que el Estado financie los salarios. Es un esquema parasitario. Es una patronal parasitaria sostenida por las vanagloriadas políticas sociales del kirchnerismo. Entonces nosotros, toda esta política, la tenemos que desautorizar. Lo tenemos que poner de manifiesto y tenemos que desarrollar un programa obrero contra la política del gobierno. Contra la política de subsidio sistemático a la patronal del gobierno. Naturalmente, cualquier mango más que nos ayude a llegar a fin de mes, lo agarramos. Hay una guache, son unos mangos más para llegar a fin de mes, agarramos la guache. Para Argentina de Trabajo, agarramos y para Argentina de Trabajo. Para emplearlo, agarramos. Perfecto. Ahora, eso no es la solución. Eso es algo que aprueba el Banco Mundial. Cristina en el Día de la Industria dijo, y todas estas políticas sociales, aplaudidas por el Banco Mundial. ¡Qué bien, Cristina! Te felicito. Te aplaudo el Banco Mundial. ¿Eso habla bien o mal de vos? Bueno, habla mal. Habla de que tu polideal apoya el imperialismo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que plantear? Trabajo en negro, blanqueo a todos los compañeros. Efectivización. Una empresa no lo quiere efectivizar, expropiación. Apropiación. No va. Salario igual a la ganasta básica familiar. El salario mínimo tiene que ser igual a la ganasta básica familiar. No tiene que haber ahora 12, que los países tengan que endeudar para comprarse las cosas. Tienen que tener un salario igual a la ganasta básica familiar. Procrear. Otro de los grandes hitos del gobierno. Los requisitos que hay que tener para acceder a un Procrear son imposibles para la gran mayoría de los trabajadores. Y además el gobierno dice que gracias al Procrear defiende a los trabajadores de la construcción. Mentira. Con el Procrear defiende la ganancia de los capitalistas de la especulación inmobiliaria, que son los que manejan los proyectos, los que hacen las constructoras, que se encargan de las construcciones y demás. Ellos son los que ganan la plata y a los compañeros que laburan en la construcción los siguen explotando porque a los que incluso están en blanco le dan unos aumentos salariales en cuotas y por debajo de la inflación es de los peores arreglos en el de Gerardo Martínez, en las paritarias. No es verdad que con el Procrear defienden a los laburantes de la construcción. No, defienden a las constructoras. Defienden a las constructoras. Y no garantizan vivienda popular. Por eso nuestro programa es plan de viviendas populares. Para todos los que lo necesiten. Y bajo control de las organizaciones obreras, populares y piqueteras. No de las constructoras capitalistas. Que se han puesto de trabajo lo de la construcción para todos los compañeros desocupados que lo necesiten también. También. Es muy importante eso. Es todo un programa en oposición a esta política del gobierno. Entonces, un compañero, un compañero técnico, ¿qué quieren en el marco de la técnica? Ir a una empresa a laburar a ver cómo funciona. Y aprender, bueno, que cobre un salario acorde al salario de convenio. Con obra social, con todas las condiciones como cualquier otro compañero de su lugar de trabajo, para que no lo usen a él contra sus compañeros del lugar de trabajo. Para bajarles el salario a sus compañeros. Es todo un programa en oposición a la política de Kirchnerín. Es muy valioso esto que nosotros lo estamos defendiendo. Porque es lo que nosotros lo tenemos que oponer al gobierno y al conjunto de los partidos patronales. Como se ve, dada la naturaleza estratégicamente propatronal de toda esta política, queda claro por lo tanto el motivo por el cual Macri en campaña electoral puede salir a reivindicar sin ningún problema la asignación universal de pensar por hijo. O otras medidas. Lo mismo Massa. Lo mismo Massa. Entonces, nosotros somos los únicos que en la campaña electoral, contra los cinco candidatos al imperialismo, tenemos una política de defensa de los intereses de la clase obrera, del pueblo, para oponerle a esta política del gobierno. Y finalmente una conclusión que a nosotros nos parece central. En relación al problema de la crisis industrial y el día de la industria. La Unión Industrial Argentina apoya a Scioli. Esto no es un dato que puede salir, que puede pasar como algo circunstancial en una nota en página 12 de un día. No. No. De hecho, la última 23, la revista kirchnerista, que es una revista propiedad del grupo Olmos, que maneja Crónica y que es de Caló, que está con Scioli, explica cómo la nueva conducción de la UIA, en manos de Kaufman formalmente, que en realidad representa a Pagani de Arcor, apoya a Scioli. Y Héctor Méndez, Héctor Méndez hace pocos días, salió a declarar a favor de Scioli, diciendo que tiene vocación industrial, a diferencia de Macri, que Macri por el contrario ha sido poco generoso o poco cariñoso, no me acuerdo la frase exacta, con ellos, con la Unión Industrial Argentina. El mismo Méndez que en junio había dicho que le gustaba mucho más Macri, porque había sido más claro sobre lo que había que hacer, a diferencia de Scioli que había chamullado. Pasaron dos meses y Méndez está apoyando la candidatura presidencial de Scioli. Y Kicillof está recibiendo inmediatamente después la elección de nuevas autoridades de la UIA, a la nueva dirección de la UIA, en el Palacio de Economía, en el Ministerio de Economía. Entonces, es muy importante esto, porque queda clara, queda clara, la naturaleza reaccionaria y antiobrera de la candidatura de Scioli, en primer lugar. Y queda clara la naturaleza reaccionaria y antiobrera del discurso de Cristina en el Día de la Industria. ¿Por qué Cristina no dijo nada de los despidos y las suspensiones? Bueno, porque tiene a los despedidores y suspendedores como principal sosten de la candidatura de Scioli. Y por eso también ella, por primera vez en un acto público, de forma desembosada y sin ningún tapujo, apoyó abiertamente la candidatura de Scioli. En un marco en el cual Scioli está desplegando una campaña pejotista. En un marco en el cual Scioli fue a animales sueltos, no con Zannini, sino con Bain, el economista que quiere devaluar, pagarle a los buitres el 75% de lo que se le debe a los buitres. En un marco en el cual Scioli cambió los afiches. ¿Vieron que los afiches para Spas eran Scioli para la victoria? Bueno, ahora son Scioli presidente, celeste y blanco, y abajo tienen el logo del pejote de frente para la victoria. Es una decisión consciente, lo dicen todos los medios. Se despega de Cristina, desarrolla una campaña pejotista, busca el apoyo de los gobernadores, y por eso fue al Council of the Americas a decir que él garantiza la gobernabilidad porque a él lo apoyan los gobernadores del PJ. Forma parte de toda esta orientación. Entonces, en campaña electoral, el balance del día de la industria también, ¿cuáles? Los industriales tienen su candidato y se llama Scioli. Los obreros industriales, que son despedidos, suspendidos y que sufren el cierre de sus fábricas, tienen su candidato, que es Nicolás del Caño. Contra Scioli, el candidato de la UIA, contra los otros cuatro candidatos patronales, que apoyan el mismo programa de la patronal industrial, Macri, Massa, Stolviser y Rodríguez Sá, el único candidato distinto, el único candidato que no está a favor de la Unión Industrial Argentina, es Nicolás del Caño. Entonces, los compañeros que están sufriendo despidos de sus pensiones, que no se han visto representados políticamente por Cristina en el Día de la Industria, que han visto a una presidenta representando a Méndez, a la Unión Industrial, que ven a un Scioli representando a la Unión Industrial, que ven a los otros cuatro candidatos patronales, defendiendo a los patrones, tienen que militar la campaña electoral. Porque tienen que joderle la vida a los partidos políticos que son los que permiten que las patronales los estén suspendiendo, despidiendo y cerrándole la fábrica. Porque son los partidos políticos que a la cabeza del Estado, a la cabeza del aparato represivo, operando sobre la justicia, generan toda la superestructura necesaria para defender los intereses de la patronal. Entonces es muy importante la lucha política, compañeras y compañeros, contra los partidos que garantizan la suspensión y los despidos y los cierren fábrica. Se integra como una parte más de la lucha para poner en pie un plan de lucha y un paro nacional y una respuesta de lucha y una movilización del movimiento obrero contra los despidos y las suspensiones y en los vaciamientos. Todos los compañeros tienen que ver esto. Por eso nosotros en el suplemento, en la contratapa directamente y en diversos artículos planteamos el problema de poner en pie los comités de base en los lugares de trabajo. Porque el caño presidente pararon la lucha política contra los partidos del ajuste patronal, contra los candidatos del ajuste patronal asociada a la pelea por el paro nacional y el plan de lucha del Congreso Obrero. Miren, en una situación donde hay tantos miles de compañeros, con suspensiones de despidos, cierre de fábricas, ya ese solamente es un motivo para que haya un paro nacional. Ya ese solamente es un motivo para que haya un paro nacional. Ese brutal ataque requiere una respuesta. Independientemente de lo que vamos a ver después en la charla, de que existe el problema del paro nacional por la crisis entre la burocracia, por la intervención del Estado en los gremios, por la intervención de la justicia contra los luchadores en los gremios, que existe el problema del paro nacional por la propia tendencia de los trabajadores a ir al paro, a la huelga, independientemente de todos esos factores, la virulencia del ataque de los patrones, el gobierno y los partidos patronales, amerita una respuesta de conjunto. Amerita ir al paro. Amerita un congreso donde los laburantes, los luchadores nos sentemos, discutamos y digamos, bueno, nos están viniendo a romper la cabeza. Tenemos que responder. ¿Cómo respondemos? Tenemos que responder mediante una lucha política, tenemos que responder mediante una lucha sindical, mediante una lucha callejera y tenemos que, por lo tanto, llevar adelante el planteo de la pelea por el congreso obrero y el paro nacional. Esto es lo primero que nosotros queremos señalar en la charla, para que quede una primera conclusión. Contra un gobierno que en el día de la industria no dijo nada de los miles de obreros industriales despedidos y suspendidos. Contra un ministro de trabajo, tomada, que fue a Ancara, Turquía, G20, a decir que ellos promueven la defensa del empleo y los salarios. La clase obrera, los explotados, tenemos que mover nuestra propia respuesta. Para eso ofrecemos el suplemento, para eso ofrecemos nuestra orientación, para eso planteamos la pelea por el congreso obrero y el paro nacional en septiembre. En segundo lugar, en la charla nos parecía importante, dado que estamos discutiendo contra Tomada y su actividad en este encuentro de ministros en el G20, hacer una caracterización, fijar posición sobre algo que está conmocionando al mundo entero y que se discutió de alguna forma solapada en esta reunión del G20, que es la situación de los refugiados en Europa. Es muy importante esto, porque Tomada fue ir a decir que el G20 está defendiendo el empleo, está defendiendo los puestos de trabajo, está defendiendo los salarios, va a decir eso. Cuando el G20 tenía tres puntos a discutir, uno era toda la cuestión laboral y demás, otro era la cuestión financiera y el otro, que de alguna forma es el más importante, porque es el que concentra el debate a nivel internacional, es el problema de lo que ellos llaman guerra contra el terrorismo. O sea, la guerra imperialista. La guerra imperialista. No es un debate menor. Venimos de varios meses en los cuales el debate sobre la existencia de una tercera guerra mundial no solamente estuvo en boca de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que lo dijo en el discurso en la bolsa de comercio, como lo explicamos en la charla anterior, lo dijo también uno de los principales dirigentes políticos del Estado iraní, un expresidente, que básicamente salió a plantear el escenario posible de una tercera guerra mundial, incluso nuclear, argumentando que el problema es que Estados Unidos no es lo suficientemente antiterrorista y que por eso no llega a aplastar a los terroristas y que por eso genera que haya más terroristas. Se disputan a ver quién es más antiterrorista y por eso varios gobiernos europeos reivindicaron el discurso reaccionario del gobierno de Irán, que no fue un discurso antiimperialista contra Estados Unidos. Era una discusión acerca de quién era más felicista en Medio Oriente. Lo dijo también Soros en un encuentro del Banco Mundial, la posible existencia de una tercera guerra mundial. Lo dijo una de las agencias oficiales de noticias rusas. ¿Cómo? RT. Bueno, no sabemos qué más ejemplos podemos dar para poner de relieve que eso es lo que está en discusión a nivel internacional. Por eso una de las próximas charlas que vamos a hacer va a ser sobre la bancarrota capitalista mundial y toda su característica militar y la cuestión de la tercera guerra mundial, que nosotros muy oportunamente lo señalamos, lo discutimos en nuestro campamento de verano, y ha quedado claro lo acertado, lo acertada de nuestra orientación, también en relación a la posición sobre la lucha política contra esta campaña anti-yihadista que ha montado el imperialismo. Porque los diferentes vértices que se ubican en esta discusión de la tercera guerra mundial se ubican en relación al problema de la necesidad de ser más o menos ofensivos contra el yihadismo. Nosotros no debemos repudiar la campaña anti-yihadista. La campaña anti-yihadista es el vehículo para el desarrollo de la guerra imperialista. Y sobre esa base desarrollaron auténtica lucha internacionalista. Bueno, se discutió el problema de la guerra imperialista en el G20 en un contexto muy particular. Hubo declaraciones del presidente de Turquía en el propio G20 sobre el problema de los refugiados, diciendo que Europa genera un cementerio en el Mediterráneo. Lo que él nos dice es que él forma parte de lo que generan ese cementerio. Y es importante tener presente esto porque tomada fue decir que defienden el empleo los que están desarrollando la guerra imperialista que está generando la oleada de refugiados en Europa. Y lo que nadie dice es el problema de que la oleada de refugiados en Europa es responsabilidad del capitalismo. Que parece una obviedad para nosotros que somos luchadores, que somos marxistas, que somos revolucionarios, que estamos en contra del capitalismo, pero que no es una obviedad en el debate político a nivel internacional. ¿Quién es responsable de la oleada de refugiados? Esta crisis humanitaria. El imperialismo. La guerra imperialista es la responsable. Son responsables los estados imperialistas que en defensa de los capitalistas que ellos representan van a reventar países enteros para saquearles los recursos, generan desastres de todo tipo, barbarie en esos países. Y si, claro, los compañeros que viven en esos países oprimidos se terminan yendo porque no se puede vivir en un país reventado por la guerra imperialista. Hay videos, hay videos que muestran cómo los refugiados, un niño refugiado de hecho, dice yo no quiero venir a Europa, pero si Europa viene y me destruye mi país, ¿qué opción? Paren la guerra, vuelvo a Siria y no hay problema. Pero si ustedes siguen con la guerra en Siria, nosotros nos tenemos que ir de ahí y no podemos volver bombardeados constantemente. Entonces, lo primero que plantea la situación de los refugiados es la lucha para terminar con la guerra imperialista. Es la lucha para terminar con esta cruzada antiyihadista del imperialismo. Y este debate es central porque no es la posición que pretenden hacer primar los diferentes sectores del imperialismo. Bueno, la versión más exacerbada que se desarrolla a partir de la guerra imperialista es el sector derechista que pretende establecer un régimen de ofensiva brutal contra los inmigrantes, contra los extranjeros. El caso más claro de ello es el ascenso en Estados Unidos de Donald Trump, uno de los candidatos del Partido Republicano, que directamente dice que hay que armar un muro en la frontera con México y que ese muro lo tienen que construir los mexicanos, los inmigrantes mexicanos, a forma de castigo. Y como parte de esa tendencia también se desarrollan las tendencias abiertamente fascistas en Europa anti-inmigración. Bueno, bueno, amanecer dorado en Grecia. Tenemos la integración al ejército de Ucrania de un partido de derecha filofascista. Lo integraron formalmente a la estructura del ejército, el gobierno reaccionario de Poroshenko. Y esa barbarie política de derecha es generada por la propia guerra imperialista. Es la expresión más bárbara del propio imperialismo. Y tenemos por el otro lado a los demócratas. Hillary Clinton, la candidata oficial del Partido Demócrata para la selección de Estados Unidos, ¿qué dijo? Que el problema fue que no se mandó más armas más rápido a la oposición siria para derrocar más rápido al Assad para que todo esto no pasara. Fíjense cuál es la conclusión de los candidatos de Obama. Que Obama no fue más a fondo en la invasión imperialista de Siria. Que debería haber armado hasta los dientes al ejército sirio libre, a la oposición siria, subordinarla políticamente con mayor fuerza y en función de eso derrocar al gobierno de Al-Assad para dar paso a un gobierno títere del imperialismo. Esa orientación está saliendo plantear Hillary Clinton. Está dándole la razón a McCain. McCain era el que discutía en la interna, en el Congreso de Estados Unidos, cuando era toda la discusión sobre cómo el imperialismo allán que tenía que abordar la crisis siria, que tenían que mandarles armas y armar hasta los dientes a la oposición siria y sujetarlos sobre esa base políticamente. Esa es la política de los demócratas. Que tienen que ser más ofensivos en el terreno de las invasiones imperialistas. Bueno, por eso es muy importante entablar una lucha política a escala internacional como trabajadores, como explotados. No, todo lo contrario. Terminar con la guerra imperialista. Ningún muro, ningún muro que entre en todos, derecho a asilo, derechos laborales, derechos civiles, de todo tipo, y una lucha común entre los pueblos de Europa, los pueblos de los países imperialistas, los trabajadores de los países imperialistas y los pueblos oprimidos que sufren la guerra imperialista para terminar con la guerra imperialista. Esta es la primera conclusión que nos parece importante. Y no lo dijo Tomada en el G20, cuando el G20 estaba discutiendo la cruzada contra el terrorismo. No lo dijo, lo decimos nosotros. Llamamos a todos los luchadores a pronunciarse en este mismo sentido. No lo dijo tampoco Pablo Iglesias, que hizo un encuentro europeo de los círculos de Podemos para discutir la política de Podemos para Europa, y aprovechó toda esta discusión sobre los refugiados, la crisis en Europa y toda la pelota, para intervenir en el debate sobre la Unión Europea y la situación en Grecia, saliendo a decir que él no estaba dispuesto a asumir los costos de romper con la Unión Europea, que él estaba en contra de armar un bloque parlamentario ideológico, que el problema es reconocer, y escuchen lo que dijo, que la izquierda salió derrotada de la Segunda Guerra Mundial y que por esa izquierda no puede hacer nada por fuera de las potencias de Europa, Alemania y Francia. Que a España, a Grecia, no se les puede ni ocurrir armar una nueva moneda, salir del euro, salir de la Unión Europea. No se les puede ni ocurrir que tienen que subordinarse a un francés, que solamente un presidente de Francia se les podría ocurrir hacer eso. Miren, ya ni siquiera defienden los intereses de sus estados en el marco de la Unión Europea. Son la izquierda del imperialismo. Son alfiles de las potencias imperialistas. Eso es Podemos. Eso es esta nueva izquierda que emergió en España como expresión de los nuevos fenómenos. No, es esto. Es la izquierda del imperialismo. Es la defensa de la Unión Europea. Es la defensa de Alemania. El mismo gobierno que tiene una política contra los refugiados. El mismo gobierno que hay un video circulando de Merkel haciendo llorar a una niña palestina que vive en Alemania diciéndole que lo van a deportar a todos en un año. Y se lo dice en la cara y va en la caricia y dice sí, sé que es duro para vos. Pero bueno, jodete. Es a Merkel. A esa Merkel es la que está adaptada esta formación política Podemos que ha emergido en España luego del desarrollo electoral de Sirisa en Grecia. Bueno, hay que clarificar políticamente. Para poder abrir paso a la lucha revolucionaria contra la guerra imperialista en Europa y en Medio Oriente hay que romper amarras por completo con esta izquierda proimperialista, imperialista, frentes populistas, nefasta, que encarnan Podemos y Sirisa y que han dejado por completo en expuesto su posición en relación a la crisis humanitaria por los refugiados. Y en tercer lugar una discusión con el kirchnerismo porque el kirchnerismo salió a decir que tiene las fronteras abiertas con los inmigrantes sirios. Mujica dijo lo mismo. Bueno, son los mismos gobiernos son los mismos gobiernos que mandan tropas a Haití para hacer la fuerza de ocupación del gobierno estadounidense en su momento bajo el gobierno de Clinton para que el gobierno estadounidense pueda estar en Medio Oriente reventando a Irak, Afganistán, Siria, este y el otro mientras los que les cubren el patrio trasero son los gobiernos latinoamericanos entre otros gobiernos de la ONU que integran la minustad, la misión en Haití. Es muy importante la Haití porque lo que dicen de Siria forma parte de una misma orientación. ¿Para qué el gobierno promueve el ingreso de sirios acá en Argentina? Para drenar parte de toda esa inmigración que está generándole toda una crisis a los gobiernos imperialistas en Europa y que los gobiernos imperialistas puedan seguir con la guerra imperialista. es para descargar presión que hay hoy sobre los gobiernos imperialistas. El gobierno argentino no da una lucha política exigiendo que todos los potencias imperialistas abran sus fronteras y les den asilo, derechos civiles, etc. a los inmigrantes que están allá. Les exigen que se vengan hasta acá. ¿Cómo viene un sirio hasta Argentina? ¿Me puede explicar el gobierno argentino? Y aparte lo dejan dos años para quedarse. Con una carta que tiene que escribir. Con toda una serie de restricciones y más. Claro, es imposible. Vino un sirio en el último periodo. Entró a Jujuy. Bueno, es una tontería. Es una política funcional al imperialismo. Son patas de Obama. Son la pata esquiva de Obama el gobierno de Cristina. Esto es parte de la orientación de Obama. Y es muy importante denunciar esta impostura de parte del gobierno de Berni. A ver, el kirchnerismo no nos va a venir a decir a nosotros que son abiertos con los inmigrantes cuando vienen de hacer una campaña xenófoba diciendo que los delincuentes de este país son todos los inmigrantes. Con Berni diciendo que los que delinquen son los paraguayos, son los colombianos que inmigran ilegalmente a Argentina. Berni sigue dirigiendo el aparato represivo argentino. Berni sigue controlando la frontera en Argentina. Mientras la frontera argentina esté controlada por un xenófobo no nos vamos a morfar el verso de que este gobierno es abierto a los inmigrantes. El mismo que fue a reventar a los compañeros del barrio Papa Francisco con topadras con el argumento de que como eran inmigrantes, chorros, narcos y delincuentes había que ir y reventarlos. No encontraron ni un gramo de merca en el barrio Papa Francisco después de desalojarlo. No van a venir a decir que los compañeros eran narcos. Berni es el narco. Berni es el xenófobo. Y nosotros no vamos a permitir la impostura de que el gobierno nos venga a decir que son abiertos con los inmigrantes humanitarios y las pelotas. El gobierno salió a decir que hay que refundar el humanitarismo, el humanismo. No. Acá lo que hay que desarrollar es una lucha antiimperialista. Y vos no refundás ningún humanismo con Berni como Secretario de Seguridad de la Nación. Nosotros luchamos para echar a Berni. Lo demostró de vuelta la crisis que se abrió por la represión a las 60. Removieron a la cúpula pero mantuvieron a Berni. Bueno, Berni fue el que dirigió esa represión. Se tiene que ir ese xenófobo. Se tiene que ir ese xenófobo. Se tiene que terminar la orientación del gobierno de represión a los compañeros inmigrantes en nuestro país. Y esta orientación del gobierno de ser pata, una de las patas de la política del imperialismo en el tablero geopolítico a nivel internacional. Como tanto le gusta decir a Cristina hablar sobre el tablero geopolítico internacional en relación a Causada y demás, bueno, nosotros lo decimos claramente. En ese tablero Cristina juega un rol funcional Obama. Nosotros en ese tablero pateamos el tablero en defensa de los intereses de los explotados, de los inmigrantes, de los refugiados, de los trabajadores, de todos los compañeros. Y por eso llamamos al movimiento obrero y a los explotados a discutir esto, a fijar su propia posición y a defender una lucha común contra el imperialismo. Esto es una lucha política que está absolutamente planteada, tapa de todos los medios de comunicación el día de hoy y hay una discusión abierta contra el gobierno de Argentina y contra el imperialismo a nivel mundial que nosotros como revolucionarios, como internacionalistas tenemos la responsabilidad de desarrollar para ubicarnos correctamente en la disputa histórica y bregar por una correcta intervención de los trabajadores en esa misma disputa histórica. En tercer lugar, nos parece importante marcar el problema de que tenemos una ofensiva del gobierno para bloquear el desarrollo de la lucha del movimiento obrero contra el ajuste contra el rodrigazo. Se verifica políticamente en los sindicatos y no es un dato menor el hecho de que en el único sindicato en el cual se ha estado discutiendo la posibilidad de convocar un paro nacional en septiembre sea la CTA autónoma, la CTA de Michelli. Nosotros lo dijimos en la charla anterior, lo volvemos a repetir para que todos lo recuerden, en los medios trascendió que Michelli le había propuesto a Moyano hacer un paro en septiembre. Frente a que Moyano rechazó por su apoyo a Scioli, Michelli aún no convocó ninguna medida. Pero, el dato es que el único gremio que empezó a discutirse la posibilidad del paro nacional fue la CTA autónoma. Por eso no es casual la ofensiva estatal que hay en ATE y que va a haber en las elecciones de Conadu histórica. Es muy importante esto. En el boletín nosotros explicamos las elecciones de ATE. Llamamos a votar a la lista a Bramellón, la lista que canaliza a la izquierda y al activismo en el gremio contra la burocracia que dirige ATE y que se partió en esta elección y que le abrió paso al kirchnerismo en esta elección y contra el kirchnerismo. Y contra el kirchnerismo que intervino en la elección con el objetivo de romper el gremio, con el objetivo de neutralizarlo, con el objetivo de subordinarlo al gobierno. Para que pase lo mismo con la CTA en su momento, que se quiebre y para no reconocer al sector opositor. ¿Cuál fue la campaña de kirchnerismo en las elecciones de ATE? La campaña de kirchnerismo en las elecciones de ATE fue presentar toda una serie de impugnaciones a urnas, padrones, etcétera, pidiendo la intervención del Ministerio de Trabajo. Primer dato, los kirchneristas no fueron a la Junta Electoral a decir, bueno, tenemos estas impugnaciones, que vote la Junta Electoral constituida por las listas que integran el gremio y nos subordenamos a la decisión de la mayoría. Dicho sea de paso, por eso la lista de armes ya no exigía una Junta Electoral integrada por las listas y no monopolizada por los dos sectores de la burocracia sindical. No fue a hacer eso el kirchnerismo. El kirchnerismo fue a usar las impugnaciones para ir a pedir al Ministerio de Trabajo que intervenga el gremio. Es muy importante eso, lo rechazamos de plano. El Estado no se tiene por qué meter en la discusión sobre el carácter fraudulento o no de las elecciones. Hay que desenvolverlo y resolverlo mediante una lucha política al interior del propio gremio. Sobre todas las cosas porque esta intervención del Estado está orientada en qué sentido. En el sentido de vehiculizar el copamiento kirchnerista del gremio. Pasaron las elecciones. El kirchnerismo ganó la seccional de capital, veate. ¿Por qué ganó la capital de arte? Porque se dividió el sector de Genaro y Michelli. De Genaro presentó una lista, Michelli presentó otra lista, se dividieron los votos, ganó el kirchnerismo. Así de sencillo es el balance. Así de sencillo es el balance. La crisis entre Genaro y Michelli le abrió paso al kirchnerismo. Y tanto de Genaro como de Michelli reconocen el triunfo del kirchnerismo en arte capital. En arte capital el kirchnerismo ni siquiera tuvo necesidad de una intervención estatal para ganar la elección. Ahora dirigen la seccional ellos. Así como ganaron la seccional de Neuquén y así como ganaron otras seccionales en el interior del país. Son alrededor de 6 o 7 seccionales que dirige el kirchnerismo a partir de esta elección de arte. Pero lo más importante es que la lista kirchnerista cuestiona los resultados de la provincia de Buenos Aires que es la seccional más grande y sobre esa base plantea que no reconoce los resultados que ofrece la lista oficial la lista de Genaro la lista de Cachorro Godoy la burocracia de la Verde no lo reconoce dice que ganaron ellos los CAI dicen que ganaron ellos y siguen pidiendo que intervenga el ministerio para regularizar la situación. ¿Qué están preparando? La ruptura del gremio la creación de una ATK lo hicieron con la FUA lo hicieron con la CTA lo están haciendo con ATE están interviniendo ATE la intervención de ATE es la destrucción de la CTA autónoma porque la base sobre la cual se apoya la CTA autónoma es ATE eso es así es indiscutible así como la CTA de Jackie se apoya en Cetera la CTA de Micheli se apoya en ATE si la CTA de Micheli pierde ATE por la intervención del Estado por su propia crisis interna la CTA de Micheli se destruye estamos asistiendo a la implosión de la CTA de Micheli frente a una vigorosa intervención del Estado que tiene un sentido político que es bloquear el desarrollo del paro nacional en septiembre porque es destruir el único gremio en el cual se está discutiendo el paro nacional y es colocar a ese gremio a la defensiva es colocar a ese gremio a la defensiva entonces hay que discutir qué respuesta política tiene que dar el gremio importa por la selección de Conado Histórica porque Conado Histórica también es parte de la CTA Autónoma el gremio de los docentes universitarios el gremio más importante de los docentes universitarios a nivel nacional porque es el gremio que desarrolló el enorme paro del año pasado de docentes universitarios 90.000 docentes universitarios en todo el país parando en defensa de su salario Conado Histórica y está en juego quién gana Conado Histórica y hay una disputa muy fuerte entre la lista dirigida por el Partido Obrero el PCR a la cual se ha integrado el sector de la verde contra la lista kirchnerista que es una fusión del PJ con el sector del Frente Grande los sectores del Partido Comunista el PL los sectores por así decir los progresistas del kirchnerismo todos juntos una misma línea con una misma lista con los PJ de gremio bueno importa porque lo que discutamos en relación a balanceate sirve para discutir cómo nos orientamos en relación a balance conado histórica Frente a la ofensiva para copar en términos kirchneristas el gremio romper en términos kirchneristas el gremio desconocer el gremio intervenir el gremio hay que tirarse para atrás o hay que tomar una contraofensiva nosotros tendremos que adquirir una contraofensiva Michelli aparentemente entiende lo contrario por eso Michelli frente a esta ofensiva del gobierno no está convocando el paro nacional y por el contrario está sublimando toda esta situación a través de un coqueteo cada vez más fuerte con la oposición prioritaria del gobierno por eso Michelli salió en una entrevista en Infobae diciendo que en un eventual ballotage él no votaría en blanco porque eso sería faltar el respeto a los 30.000 desaparecidos porque sería faltar el respeto a la democracia y que lo que seguro no soportarías la continuidad del oficialismo bueno está diciendo que va a votar a Macri el hombre está diciendo que va a votar a Macri está diciendo que va a votar a Macri y nuestro compañero Lucas Malaspina fue a una charla que organizó el comité por el retiro de las tropas de Haití en la CTA a la cual se suponía que iba a ir Michelli no fue Michelli a apoyar la lucha por el retiro de las tropas de Haití y nuestro compañero públicamente exigió un pronunciamiento explícito de Michelli en relación a las elecciones de octubre y al ballotage denunciando las declaraciones que había hecho en los medios de comunicación silencio de la burocracia de Michelli en la charla y después con Michelli se nos abrió un debate en Twitter donde nos salió a responder pero no nos respondió sobre qué vota en un ballotage y qué vota en primera vuelta qué vota en octubre nos dijo tengamos un debate serio dijimos tengamos un debate serio cuando quieras y decime qué votas silencio nuevamente le exigimos a Michelli que se pronuncie que se pronuncie porque vota en octubre hay que votar a Decaña en octubre no hay que votar a Storvizer Michelli sabía decir en el programa de Mauro Viale que Storvizer es de izquierda sí una mujer financiada por Soros es de izquierda no no es de izquierda Storvizer claramente y que va a votar en el ballotage hay que votar en blanco en el ballotage pero lo que importa también políticamente de esto de lo de Michelli es que Michelli en vez de tomar la iniciativa de lucha contra el gobierno por izquierda se derechiza y paraliza la acción del gremio no vamos a defender la CTA autónoma apoyando a Macri no la CTA autónoma la vamos a defender impulsando el paro nacional contra la intervención estatal paro nacional contra la intervención estatal de Ate fuera del ministerio de trabajo de Ate no a la intervención estatal de Ate defendamos Ate y la CTA autónoma contra la ofensiva del kirchnerismo y para eso convoquemos un congreso inmediato de la CTA autónoma y de Ate y votemos inmediatamente el paro nacional y el plan de lucha hasta derrotar la intervención estatal ese es el método con el cual hay que enfrentar esta intervención estatal es mediante el método de la lucha que el movimiento obrero impone el reconocimiento de sus propias organizaciones no es mediante ninguna componenda con un partido patronal ese es el planteo que nosotros lo ofrecemos a los compañeros de Ate de la CTA autónoma y por ende también a los compañeros de Conado histórica porque los compañeros de Conado histórica tienen que ver lo que está haciendo la burocracia de De Genaro y de Michelli en Ate frente a la intervención del kirchnerismo y repudiarlo rechazar ese camino y defender el camino que ya venían desarrollando que es el camino de los paros los congresos la movilización y la lucha contra el gobierno contra cualquier intento del gobierno de intervenir Conado histórica y Copar Conado histórica vamos por el paro del congreso la lucha de Conado histórica la convocatoria a todas las organizaciones para derrotar esa intervención estatal y esto de este copamiento estatal en los gremios está asociado al debate de la corte suprema no es una cosa separada de la otra están asociados los dos problemas porque es el problema que aborda la clase capitalista para aplicar el rodrigazo entonces por un lado continúan profundizan la ruptura de los gremios su copamiento estatal a través de la acción de las listas del kirchnerismo lo mismo ocurre en el movimiento estudiantil vamos a sacar una revista del FEL donde vamos a explicar las elecciones universitarias uno de los grandes datos de la elección universitaria es que todo el kirchnerismo se unificó y el objetivo central que tienen es ganar el centro de estudiantes sociales sería el primer centro que dirigiría el kirchnerismo en la universidad de buenos aires se alinearon todos antes se iban separados ahora se alinearon el sector del PJ con la cámpora y seamos libres seamos libres se integró a todo el armado kirchnerista con el PJ en todas las facultades pretenden ganar sociales forma parte de esta orientación central del gobierno y junto con esto se ubica el debate de lo de la corte suprema el debate de la corte suprema es un debate de acaso estratégico porque lo que va a discutir la corte suprema es una causa judicial que abrieron compañeros que fueron despedidos trabajadores del correo que fueron a la huelga por sus reclamos en su lugar de trabajo y fueron a la huelga los compañeros sin que la huelga la decretara el sindicato centralmente es decir por fuera de la burocracia sindical a nivel central ¿se entiende? un grupo de compañeros en un subtador de trabajo el que convocó a una medida huelguística la empresa los despidió creo que son 44 despedidos si no me equivoco los compañeros iniciaron una acción judicial de reinstalación denunciando que hubo discriminación sindical tuvieron dos fallos a favor fallo de primera instancia fallo de segunda instancia a favor de los compañeros validando el criterio de lo que hubo fue discriminación sindical pero la patronal apeló a los fallos con el argumento de que la huelga la tiene que convocar el sindicato legalmente constituido a nivel central con personería en toda la línea no con una simple inscripción o con una simple personería sino con la personería gremial acabada que tienen solamente las EGT es decir los principales gremios del país y con ese criterio la patronal apeló y la apelación de la patronal llevó a que la causa quede en mano finalmente de la Corte Suprema entonces la Corte Suprema decidió convocar una audiencia pública para discutir este caso con el argumento de que es un caso que no es simplemente este caso sino que sienta jurisprudencia en general para el movimiento obrero y los medios lo que dicen es que lo que temen los gremios es que la Corte Suprema falle instalando jurisprudencia contra el derecho a huelga de los compañeros es decir que haya un fallo ejemplar de la Corte Suprema que diga los compañeros que no son la dirección del gremio con personería legalmente reconocido no pueden hacer huelga y si hacen huelga pueden ser despedidos eso es un ataque al derecho a huelga implica la regimentación del derecho a huelga bajo el mando de la burocracia sindical incluso no toda la burocracia sindical el sector de la burocracia sindical con mayor raigambre y demás que son los que tienen las personerías por eso por ejemplo hasta la burocracia sindical de la CTA que no tienen la misma personería que tiene la CGT rechazan ese criterio fíjense naturalmente no impulsan ninguna lucha para defender el derecho a huelga no están impulsando ninguna movilización para el 10 de septiembre en defensa del derecho a huelga justamente porque porque están acoplados a la orientación del gobierno que el gobierno que necesita un fallo ejemplar contra el derecho de cualquier compañero como ir a la huelga nosotros defendemos la completa y total libertad de organización de huelga de lucha de los trabajadores rechazamos la regimentación de sus libertades mediante su institucionalización a través de la legalidad capitalista de la constitución por completo es muy importante esto incluso es un debate estratégico con la clase capitalista con la democracia capitalista y con el propio peronismo hace poco vio un afiche que decía de peronismo para defender la reforma constitucional del 49 que decía que no alcanzaba con tener de hecho las conquistas el derecho a huelga las huelgas el reconocimiento de la posibilidad de hacer huelgas aguinaldo esto y lo otro tienen que tener rango constitucional decía el peronismo si no están en riesgo entonces tenemos que darle jerarquía constitucional que bien jerarquía constitucional significa que no nos la pueden tocar nunca no al revés jerarquía constitucional significa que nos la manosean como quieren porque cuando las inscriben en la normativa burguesa las someten a sus propios arbitrios entonces claro empiezan los jueces a decir bueno vale más este artículo que este otro artículo entonces en la constitución tenés el 14b derecho a huelga pero también tenés la defensa de la propiedad privada entonces quien decide si tenés derecho a huelga o no el juez la autoridad estatal de aplicación en tal caso el ministerio de trabajo no tenés libertad irrestricta a ir a la huelga está sujeto al estado capitalista eso es muy importante porque el estado capitalista la democracia burguesa desnaturaliza la libertad democrática al transformarla en los derechos instituidos en la constitución subordinándolos a la propia dinámica los propios designios del propio estado capitalista entonces esto es una conclusión que para nosotros es de orden central para el movimiento obrero porque es romper con cualquier ilusión democratizante en el estado capitalista y es confiar en la propia lucha del movimiento obrero su organización su propia fuerza y en ese sentido y sobre esa base es que nosotros rechazamos el pedido de la patronal de los correos a la corte suprema y defendemos los fallos de primera y segunda instancia que dicen los compañeros tienen derecho a hacer la huelga no les rompan las pelotas no les toquen un pelo no los echan se quedan en su lugar de laburo y hacen la huelga que quieren la convoque quien la convoque la convoque la burocracia central la convoque la burocracia intermedia la convoque el delegado al lugar de laburo la convoque en tres laburantes en el lugar de laburo contra el delegado al lugar de laburo no los echa nadie porque no le damos el derecho a la patronal de echar a nadie para hacer ninguna medida de lucha jamás por eso nosotros si impulsamos la movilización el 10 de septiembre a la corte suprema en defensa de la libertad de huelga de los trabajadores y contra cualquier regimentación de esa libertad y asociamos esto a esta orientación más general del gobierno los partidos patronales bueno hay que acordarse también de los trascendidos en los medios de Macri en las reuniones con la burocracia diciendo que él va a ayudar a la burocracia a echar a los troscos de los gremios acuérdense de eso no es solamente el kirchnerismo esto también para lo que dice Michelli en un balotage seguro no podría soportar la continuidad del oficialismo que soportarías a Macri con Pignanelli Roberti y todos los gordos de la burocracia sindical yendo a rajar a los compañeros de lucha de los lugares de trabajo pues Michelli puede ser que lo soporte porque es un burócrata nosotros no nosotros no lo vamos a tolerar pero forma parte de una misma orientación que tiene la clase capitalista y sus partidos Macri diciendo eso el kirchnerismo interviniendo ATE interviniendo Panada Histórica habiendo intervenido en la CTA interviniendo en los centros estudiantes la Corte Suprema discutiendo regimentar el derecho a huelga todas estas ofensivas tienen que ser derrotadas mediante una lucha política inmovilizada de la clase obrera y sus organizaciones y por eso llamamos a todos los compañeros a que el jueves los trabajadores las organizaciones obreras tienen que reconocer esta realidad no pueden dejar pasar no pueden dejar pasar lo de la Corte Suprema nos tenemos que movilizar tenemos que fijar posición todos tenemos que movilizarnos tenemos que dejar en claro que en este país los luchadores no estamos dispuestos a entregar nuestra libertad democrática en cuarto lugar si todo esto pasa si todo esto pasa es porque hay un cuadro de lucha fenomenal del movimiento obrero o sea si la Corte Suprema dice esto si el gobierno empieza a intervenir sindicatos con más fuerza tiene que ver con que hay un movimiento obrero en movimiento en pie de lucha desarrollándose al cual quieren subordinar al cual quieren regimentar es muy importante esto porque la burocracia sindical lo que ha estado estableciendo durante todo el último periodo es una tregua tanto la burocracia sindical oficialista como la burocracia opositora la burocracia de Moyano la CAT que fueron los que convocaron las primeras dos huelgas generales de este año ahora no convocan nada en un país donde hubo dos huelgas generales al principio de este año y donde hay un reguero de luchas irrefrenable está claro que está planteado continuar con las huelgas generales bueno la burocracia sindical las ha paralizado las ha paralizado nosotros hemos por ejemplo publicado un volante por la marcha de los compañeros del Sarmiento en apoyo a la marcha de los ferroviarios del Sarmiento donde denunciamos a Maturano por haber firmado la misma paritaria que la verde de la unión ferroviaria una paritaria a 16 meses que si mal no recuerdo era un aumento del 10% a partir de enero de 2016 y antes era un aumento del 10 y pico por ciento 17% algo por el estilo lo importante básicamente es que están diciendo que los primeros 6 meses de 2016 los laborantes van a tener un aumento del 10% cuando se calcula que en 2016 va a haber una devaluación muchachos entonces están metiendo un ajuste salarial adelantado brutal en la paritaria de ferroviarios y de maquinistas en la paritaria de la fraternidad bueno ese Maturano es el de Maturano de la CAT el mismo que estuvo en las paras nacionales de principio de año fíjese la tregua que le ha impuesto que él mismo le ha impuesto al gremio y que él ha colocado en relación al gobierno a eso nos referimos la tregua que hay de la burocracia sindical nosotros tenemos que derrotar esa tregua los medios muestran como producto de esta tregua han decrecido la cantidad de piquetes en Argentina en relación al último año en el último mes hubo menos piquetes que los que hubo en este mismo mes del año pasado ¿por qué? porque la burocracia está en la tregua entonces todo lo posible para sacar al movimiento obrero de las calles que haya una tendencia decreciente del movimiento obrero en las calles es negativo porque genera el terreno para meter con más fuerza el ajuste sin anestesia Rodríguez o sin anestesia ¿se entiende? entonces ¿a qué queremos ir con todo esto? tenemos que romper la tregua de la burocracia tenemos que superar tenemos que derrotar la tregua de la burocracia sindical la lucha por el paro nacional es una lucha para en primer lugar poner de manifiesto otra tregua porque le abre un debate a los trabajadores ¿por qué no hay otro paro nacional? hubo dos paro nacional al principio del año un montón de laborantes están luchando ahora ¿por qué no hay paro nacional ahora? porque la burocracia está con los candidatos del ajuste con los candidatos del imperialismo hay que responder a los compañeros pues Moyano está con Scioli porque Micheli está viendo si forrea con esto el vicero Macri porque Barrio Nuevo está con Massa porque Caló y Jackie están con Scioli bueno por eso no hay paro por eso no hay paro entonces la pelea por el paro es una pelea contra la tregua y la pelea por el paro es una pelea para darle un norte común un cauce una misma orientación a todas las luchas que están en curso y para desarrollar a fondo una tendencia que ya existe en el movimiento obrero porque la tendencia del paro nacional existe en el movimiento obrero argentino no solo porque la seguidilla de paros que hubo a principio de año y no solo porque es una necesidad frente al ajuste de la clase capitalista porque es una tendencia existente hay un fermento real del movimiento obrero en ese sentido y nosotros lo queremos reivindicar en esta charla en nuestro suplemento nos hemos dedicado con fuerza a mostrar las luchas obreras en curso nos hemos quedado cortos porque hay luchas obreras que han quedado fuera del suplemento la lucha de los compañeros de la salamandra es un ejemplo de eso y en esta charla nosotros le queremos dar el lugar que se merecen porque son la experiencia de lucha con la cual el movimiento obrero busca intervenir frente a esta situación formular su propio programa su propio planteo y es en esa experiencia en la cual nosotros nos tenemos que apoyar para desarrollarla a fondo darle un norte orientarla llevarla al triunfo llevar las luchas obreras al triunfo es nuestra estrategia y para eso queremos discutirlas y ofrecerles una orientación primer lugar tenemos a los compañeros tanineros 55 días de huelga la huelga más grande de la historia de Puerto Tirol en Chaco reclamando aumento del 30% y contra 11 despidos huelga general que dicho sea de paso estuvo acompañada por piquetes por movilizaciones sufrió la represión del gobierno provincial de Capitanich que reprimió a los compañeros y enfrenta la intransigencia de la patronal que después de 55 días se niega a dar satisfacción a los reclamos es una lucha histórica una lucha histórica que se inscribe en la misma tendencia que la gran gran huelga de los aceiteros con la cual los compañeros conquistaron un salario igual a la canasta básica familiar un aumento que coloca el salario de los compañeros en el nivel de la canasta básica familiar los compañeros aceiteros hicieron una huelga general también un mes y la ganaron ese es el precedente inmediato sobre la base de la cual se apoya objetivamente el movimiento obrero taninero de la provincia de Chaco para desarrollar la huelga por su aumento salarial entonces nosotros tenemos que contribuir al triunfo de estos compañeros es muy valioso lo que están haciendo la experiencia de lucha que están desplegando y cualquier luchador clasista del movimiento obrero tiene que pronunciarse y contribuir en la medida de sus posibilidades a que los compañeros ganen ganar pueden porque ganaron los aceiteros ganar pueden porque ganó la 60 y derrotó a Dota con sus 42 días de lucha ahora los compañeros aceiteros tanineros llevan 55 cada lucha que hay aumenta la cantidad de días son luchas que tienen una cantidad de días que demuestra una tenacidad de los compañeros muy grande los compañeros no aflojan hasta ganar pasó en aceiteros pasó en las 60 está pasando en talineros es espectacular está pasando también en los docentes de misiones los docentes de misiones también igual que los talineros están hace 55 días en un proceso de paros de 48 72 horas piquetes acampes movilizaciones ahora dos compañeros arrancaron una huelga de hambre seca por 72 horas reclaman aumento salarial reclaman el pago de los días caídos los compañeros de chaco también están en un proceso de paros plan de lucha etcétera es muy importante eso la lucha de misiones la lucha de chaco la lucha docente nosotros la reivindicamos en el suplemento tenemos un artículo también exigiéndole a la burocracia de centera la convocatoria un paro nacional en apoyo esta tendencia a la lucha paritaria salarial también se despliega en el gremio de prensa los compañeros de trabajadores de la prensa escrita los días 2 y 3 de septiembre desplegaron diversas medidas de lucha en sus redacciones porque rechazan el acuerdo que firmó en la burocracia del gremio que ya no tiene el apoyo de la mayoría de los trabajadores de prensa UTPA firmó un acuerdo de 27% en cuotas los compañeros armaron un nuevo gremio se llama CIPREVA que si representa a los trabajadores de las redacciones no fueron incluidos en las negociaciones paritarias entonces los compañeros están exigiendo que se les reconozca a sus paritarios y que los aumentos sean superiores al 30% y que incluso las diversas empresas en las cuales no se reconoce el aumento que firmó la burocracia se les paga a los compañeros entonces bueno lo de prensa también es importante y los compañeros van a su primer gran asamblea general del gremio el otro fin de semana cuando nosotros vamos a apoyar saludar enérgicamente porque apoyamos la creación del CIPREVA como un producto genuino de compañeros que han visto en la UTA un elemento de la patronal que se ha colocado al lado de la patronal contra la persecución a delegados legítimamente electos a compañeros activistas sindicales que el vehículo para el desarrollo de su actividad sindical fue necesariamente la creación de un nuevo sindicato apoyamos la lucha de los trabajadores de prensa escrita por su paritaria apoyamos la lucha de los trabajadores de Sarmiento por la reapertura de las normativas convencionales que son los convenios colectivos de trabajo de las diferentes categorías que están hace 8 años sin ser tocadas siendo manipuladas por la patronal que introduce otro gremio fantasma para introducir convenios truchos y trabajadores en peores condiciones que las que corresponde se movilizaron y se han declarado en estado de alerta y movilización para lograr que efectivamente se modifiquen en función de lo que necesitan los compañeros tenemos la lucha de Cresta Roja también la lucha de Cresta Roja no solo es importante porque con una lucha histórica para ellos consiguieron toda una serie de reclamos puntuales salariales ahora la patronal está incumpliendo el pago de los aguinaldos por eso volvieron a la lucha sino que hubo algo que fue fenomenal que los compañeros decidieron destituir a su cuerpo de legados adicto a la patronal que durante todo el proceso de lucha no defendió los reclamos de los compañeros sino que estuvo del lado de la empresa los compañeros desarrollaron una rebelión antiburocrática y le impusieron al gremio centralmente que convocara al plebiscito para destituir al cuerpo de legados y ganó de forma absolutamente abrumadoramente mayoritaria la destitución de los delegados carneros y la necesidad de la convocatoria de una nueva elección es una rebelión antiburocrática es fenomenal los compañeros en la lucha y mediante su lucha política y su movilización destronando a la burocracia sindical es la revancha de LEAR en LEAR nos sacaron la comisión interna bueno en Cresta Roja le sacamos nosotros la comisión interna la burocracia muy importante yo creo que para los compañeros de LEAR tiene que ser un gran triunfo lo tienen que sentir como un triunfo propio como una revancha contra una burocracia que por más que sea gremio diferente es la misma burocracia sindical y bueno plantear un balance a favor de la posibilidad de triunfar en la lucha política contra la burocracia la defensa de los cuerpos de LEAR recuperado comisiones internas combativas eso es lo que hemos logrado en Cresta Roja entonces lo de Cresta Roja hay que reivindicarlo hay que reivindicarlo porque es un ejemplo que sirve para reforzar la lucha contra la burocracia sindical y finalmente nos parece importante señalar la existencia de una lucha que importa para todos los compañeros que sufren las suspensiones los despidos y los cierres importa mucho la lucha de acoplados del oeste que es la ex Petinari en esta fábrica en Merlo es central para el movimiento obrero porque los compañeros llegan a esta situación con una empresa vaciada y ellos ocupándola después de un largo proceso que no arrancó con el cierre arrancó con suspensiones además de toda una serie de arbitrariedades de la patronal contra los trabajadores arrancó con suspensiones después arrancó con continuó con un intento de recorte salarial muy fuerte llega un momento en el cual los compañeros no soportan más la situación y convocan un quite de colaboración quite de colaboración que la burocracia les mata que es en la cual estaban nucleados intenta boicotear los compañeros rechazan la orientación de la burocracia no están dispuestos a negociar mejor dicho no están dispuestos a seguir entregando conquistas a la patronal seguir entregando condiciones de trabajo condiciones salariales a la patronal la patronal profundiza su ofensiva y los compañeros profundizan su lucha entonces los compañeros van respondiendo a los ataques de la patronal quite colaboración después paro piquete huelga hasta que en un momento la patronal llega a una ofensiva tal que despide a todos los compañeros los compañeros van a la ocupación los desalojan acampan en la puerta retoman la ocupación lo vuelven a desalojar ahora retomaron la ocupación y están ocupando toda esta cronología que está descrita en nuestro suplemento en detalle es muy importante porque muestra como la ocupación es todo un corolario toda una experiencia de lucha y muestra como el vaciamiento empieza con las suspensiones continúa con los despidos y concluye el vaciamiento es muy importante que lo vean los compañeros porque es lo que vimos en Lear en Lear no cerraron la fábrica pero en Lear despidieron muchísimos compañeros con un despido masivo con que arrancó con las suspensiones arrancó con las suspensiones los compañeros cuando vieron las suspensiones no vieron que iba a terminar en los despidos masivos por eso los compañeros no ocuparan de una la planta naturalmente hay una gran diferencia entre Lear y Petinari que en Petinari la patronal está en quiebra la patronal vacía en cambio en Lear la patronal lo que quería claramente era barrer a los luchadores de la fábrica no era cerrar la planta ¿evaluaron la posibilidad de cerrar la planta si no lograban barrer con los luchadores? si evaluaron pero lo que terminaron imponiendo fue barrer a los luchadores lo que importa de toda esta discusión es que toda esta tendencia recesiva en industria que arranca con las suspensiones sigue con los despidos y lo que busca es o vaciar la planta directamente llevarla a la quiebra o echar a todos los compañeros de lucha porque son los compañeros que se van a oponer a una flexibilización mayor a una ofensiva mayor ¿se entiende? entonces nosotros por lo tanto llamamos a todo el movimiento obrero a ver esto a no bajar la guardia ante las suspensiones a no bajar la guardia ante los despidos y a desplegar una lucha a fondo como están desplegando los compañeros de la expatinaria actualmente acoplada del oeste como desplegaron los compañeros de Mayra que frente al primer aviso del vaciamiento patronal un grupo de compañeros decidió la ocupación de la planta como mecto para enfrentar el vaciamiento bueno ahora World Color que ha ocupado la planta muy bien la ocupación reivindicamos la ocupación de World Color rechazamos cualquier intento de desalojo exigimos que la burocracia de Hongaro y la Federación Gráfica Bonaerense convoquen paro de todo el gremio en apoyo a los compañeros de World Color y de Mayra y de toda la gráfica que sufren despidos y vaciamientos denunciamos esa burocracia podrida de la verde de Hongar que no hace ni una medida ante el desarrollo imparable de los despidos las suspensiones y los cierres en el gremio gráfico y nos respaldamos y respaldamos toda la medida de lucha de los compañeros de las gráficas en ese sentido la ocupación el piquete el piquete como mecanismo para ocupar de hecho físicamente la entrada de la fábrica y la propia huelga son los métodos con los cuales nosotros tenemos que responder a los despidos las suspensiones y los vaciamientos porque es la experiencia propia del movimiento obrero es la experiencia de Petinari es la experiencia de Workcolor es la experiencia de Maygraf es la experiencia de Tuvier que es una empresa metalúrgica de San Luis donde despidieron a 44 compañeros por querer afiliarse y elegir delegados y los compañeros que están haciendo están bloqueando la producción en los portones hasta que reincorporen a los despedidos y les reconozcan su libertad de afiliación agremiación y elección de delegados fue ese caso de la metalúrgica prima donde echaron a los 25 compañeros y están los compañeros no sé si son 25 compañeros son 25 días que los compañeros están bloqueando los portones de la fábrica de la metalúrgica prima en Bahía Blanca hasta que los reincorporen o hasta que les defiendan el puesto de trabajo y que la empresa esa sea expropiada y sea puesta bajo control de los trabajadores porque es un caso de vaciamiento patronal en la metalúrgica prima en Bahía Blanca bueno bloquean la producción ocupan los portones ocupan la fábrica los compañeros muestran el método con el cual hay que intervenir frente a los despidos las suspensiones y los cierres y lo importante es que nosotros como organización política marxista que entiende que la lucha de clases es una lucha entre partidos y contra el Estado le ofrezcamos a estos compañeros que están desplegando una lucha reivindicativa contra la patronal una orientación política para ganar porque hay un Estado que está permitiendo que pase esta ofensiva patronal porque hay partidos que están permitiendo que pase esta ofensiva patronal entonces hay que como trabajadores que estamos enfrentando la ofensiva patronal adoptar una lucha política propia para derrotarla en el terreno de la lucha entre partidos y la lucha contra el Estado entonces por eso le decimos a todos esos compañeros que están en lucha a todos los que están en lucha que están en huelga por salario que están ocupando contra el cierre que están bloqueando los portales contra los despidos y todos los diversos mecanismos de lucha que están desenvolviendo contra los ataques patronales y en defensa de su salario y por su reclamo tenemos que dar una respuesta de conjunto tenemos que convocar un congreso obrero en ese congreso obrero tenemos que deliberar e impulsar un paro nacional e impulsar un plan de lucha e impulsar una respuesta política es decir votar un programa nuestros planteos frente a la crisis y nuestros candidatos a las elecciones presidenciales y armar los comités de base en los lugares de trabajo por el caño presidente entonces con esa orientación nosotros le ofrecemos un rumbo a los compañeros que están luchando y que son los compañeros que muestran la disposición del movimiento obrero a derrotar el ajuste que despliega el gobierno de Cristina y que van a profundizar los candidatos patronales que se presentan en las elecciones de octubre de 2015 finalmente para terminar nos parece importante discutir la orientación con la cual aborda el Frente de Izquierda esta situación y que orientación proponemos nosotros los compañeros del Frente de Izquierda están absoluta y totalmente desorientados en relación a este punto lo decimos así se lo decimos a todos los compañeros del Frente de Izquierda sin ningún problema queremos discutirlo con cada uno de ellos no puede ser que el Frente de Izquierda esté tan por fuera de la lucha política que tiene planteada el movimiento obrero en nuestro país no puede ser es un desastre ¿qué está haciendo el Frente de Izquierda en toda esta situación? ¿están peleando por el Pano Nacional por el Congreso Obrero por el Plan de Lucha los comités de base la candidatura presidencial? no no lo está así es está por un lado el PTS tibiamente haciendo alguna cosa del caño presidente tampoco se agarró un afiche ni siquiera y está el Partido Obrero haciendo campaña por sus candidatos en los lugares donde ganaron la PASO esa es la actividad hoy del Frente de Izquierda es un electoralismo y es un electoralismo malo porque milita poco la campaña electoral no va así muchachos no va así tenemos que terminar con esta situación de parálisis de ygregación diletantismo nosotros discutimos se estaba reuniendo la mesa del FIT iban a sacar alguna resolución el FIT iba a hacer algo nosotros mismos decíamos bueno tenemos que apresurarnos para discutir con todos los compañeros del FIT porque en algún momento la mesa del FIT va a tomar una definición y bueno ya va a estar definido cómo va a abordar el FIT el proceso político todavía no toman ninguna definición todavía no toman ninguna definición nosotros dijimos defino ya armar la reunión abierta para alargar la campaña presidencial no hay reunión abierta para alargar la campaña presidencial no va hay que terminar con esto y nosotros le ofrecemos una orientación a los compañeros para terminar con esta desorientación le planteamos a los compañeros que peleen junto con nosotros por el Congreso Obrero y Paranacional el Plan de Lucha y los Comités de Base por Del Caño Presidente queremos abrir este debate con todos los militantes del Frente de Izquierda queremos que los militantes del Frente de Izquierda lean y discutan el suplemento que nosotros hemos publicado sobre el Movimiento Obrero y nos digan tener razón mirá el Movimiento Obrero como está luchando mirá el kirchnerismo como quiere reventar los sindicatos y como la Corte Suprema quiere regimentar el derecho a huelga mirá la ofensiva antiobrera que hay con los despidos de las suspensiones y los cierres de fábricas y un gobierno que está decidido a defender la orientación de la Unión Industrial Argentina mirá la lucha política que hay sobre qué rumbo hay que imprimirle al país frente a la bancarrota capitalista y que tenemos que ofrecer nuestro propio programa y cómo todo el país discute la campaña presidencial en relación a esa situación y todos dicen bueno ¿qué va a hacer el presidente próximo frente a la bancarrota que hay en el país? ¿qué va a hacer con que se acaba el swap chino? ¿qué va a hacer con el tema de la devaluación? ¿qué va a hacer con el problema de los dólares para las importaciones y las empresas? todo eso discute el país bueno muchachos despiértense despiértense basta de estar mermando en la rutina que ni siquiera le podemos decir electoralera ¿qué están haciendo? colóquense en la situación política les ofrecemos el suplemento para abrir esa discusión queremos desarrollar un debate con los compañeros queremos que el frente de izquierda se reliente correctamente y llamamos a todos los compañeros que están viendo esta charla y que tienen un debate con nosotros a incorporarse a la TPR a incorporarse a la TPR para desarrollar política y organizativamente a nuestra organización para tener mejores condiciones para lograr que el FIT adopte estas posiciones para lograr que el FIT se reoriente correctamente para nosotros mismos lograr que haya comisiones internas compañeros de los lugares de trabajo los lugares de estudio que asuman estas posiciones junto con nosotros y que desarrollamos una experiencia de lucha política común en función de estos planteos para que crezcan las condiciones políticas para lograr estos objetivos con nuestro desarrollo con el desarrollo de nuestra lucha política generamos las condiciones para el propio desarrollo de la lucha política de los explotados en un mejor nivel en un nivel superador entonces nosotros lo que queremos por lo tanto es convocar a todos los compañeros a militar con la tendencia piquetera revolucionaria en septiembre por el Paranacional por el Congreso Obrero por el Plan de Lucha y por los comités de base por del Caño Presidente llamamos a todos a militar con nosotros el suplemento y a militar con nosotros la revista del FED que vamos a estar editando la semana que viene y que vamos a estar yendo a militar a los colegios y a las facultades para ganar a los estudiantes y a los trabajadores esta perspectiva muchas gracias ¡Luchar! 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 ¡Luchar!